En el municipio de Ocaña se está moviendo una racha de violencia protagonizada por sicarios que sin razón conocida están sembrando temor en los habitantes. En este año ya se han registrado 15 homicidios cuyos casos no han llegado al esclarecimiento. El 8 de marzo, un caso violento con el que se encontró Ocaña se inició en un sector de la avenida Circunvalar, donde fue apuñalado Camilo Andrés Ortiz Castro, de 21 años de edad, quien residía en el barrio Colinas de la Esperanza, al norte de la localidad. La hipótesis que analizan las autoridades hablan de reña e intento de robo. El 4 de abril, Ocaña conoció el caso de Jason Alberto Ortiz Acosta, quien resultó herido en el sector de Villacaro, en la vía Circunvalar, en hechos cuyas circunstancias se desconocen. El hombre recibió un impacto a la altura del rostro tras ser perseguido por un pistolero quien logró impactarlo, a pesar que su víctima alcanzó a entrar a una vivienda. El 8 de abril, hacia las 6 y 50 de la mañana, el Cuerpo de Bomberos de Ocaña recibió de la Comunidad Rural de la Ermita una llamada en la que informaban de la presencia del cuerpo de una mujer flotando en el agua del río Algodonal. Una vez los socorristas llegaron al sitio, encontraron el cadáver el cual rescataron de la corriente para que el CTI de la Fiscalía iniciara a practicar las diligencias de levantamiento. Su identidad fue establecida como Andri Beidi Rodríguez, de 19 años de edad de nacionalidad venezolana, quien habría recibido al menos 14 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, descartándose muerte por ahogamiento. El 10 de abril, tropas del Batallón Santander y el Cuerpo de Bomberos llegaron a la vereda La Concepción, donde confirman la presencia de una persona sin vida y en estado de descomposición. Las circunstancias de su muerte quedaron en el misterio. La víctima fue identificada como Nelson Pacheco Rodríguez, de 35 años de edad, de quien trascendió que había perdido contacto con familiares y allegados desde el 25 de marzo, cuando salió del barrio Las Vicentinas donde residía. El 13 de abril, Yebrail Eduardo Vázquez Bergel resultó gravemente herido en un ataque sicarial ocurrido en la tarde del sábado en el barrio El Dorado. El hombre, de 24 años de edad, fue atacado a habla por desconocidos, quienes le propinaron al menos cinco impactos en diferentes partes del cuerpo. El ciclo de violencia continuó su orden entrada a la Semana Santa. El día 15, Ocaña volvió a ser escenario de un crimen a plena luz del día en un hecho ocurrido en el barrio residencial Marabelito. Manuel Alcina Franco, de 36 años de edad, proveniente desde hace varios meses del Corregimiento San Pablo en la zona del Catatumbo, fue interceptado por hombres armados quienes dispararon contra su humanidad. El atentado se registró frente a su esposa. La Semana Mayor continuó con las celebraciones religiosas previas a los Días Santos, pero llegó el 16 de abril. En la parroquia Beato Juan XXIII, ubicada en el populoso barrio Ocañero, que lleva el mismo nombre, se realizaba una de las tradicionales misas propias de la época y a la que llegaron miembros de la policía en apoyo de las actividades y acompañamiento a la comunidad. Ante la multitud de fieles católicos, una mujer que buscaba ingresar a su vivienda aledaña a la iglesia pidió el favor a dos auxiliares de policía para que retiraran de la puerta de su casa a dos personas que además generaban desconfianza. Cuando los uniformados intentaron abordarlos, uno de estos desenfundó un arma de fuego y disparó contra los miembros de la Fuerza Pública. José Andrés Benavides, de 18 años, recibió un impacto de bala a la altura del pecho, mientras que su compañero resultó ileso. Sin embargo, uno de los disparos se hizo blanco en una de las piernas de Sandra Milena García, de 39 años de edad. El hecho generó pánico en la gente que participaba de la celebración. Mientras que los heridos eran embarcados en una ambulancia, la policía realizaba un operativo en otro punto de Ocaña conocido como la Vuelta del Primo, donde fue detenido un hombre que, según las versiones de testigos, habría participado en el atentado. El 16 de mayo se presentó un caso que conmocionó Ocaña. María del Carmen Flores, lideresa cívica del barrio Colinas de la provincia, murió luego de recibir tres impactos con arma de fuego. Los hechos tuvieron lugar cuando se transportaba en motocicleta, siendo interceptada por sicarios en el sector conocido como La Undina. Una vez cometido el crimen, los responsables emprendieron la huida. La policía llegó al lugar y comenzó labores de levantamiento de cadáver. Hasta el momento, se desconocen los móviles y autores del crimen. Recordarla como una mujer muy alegre y con un servicio impresionante. Ella siempre tenía para con las personas una mano tendida. Fue una mujer muy servicial, una mujer muy social. Se caracterizó en su barrio por ser una mujer que siempre le brindó la mano al más necesitado. El 10 de junio, un nombre tatuado en uno de sus brazos fue la primera pista que obtuvieron las autoridades para identificar a una persona asesinada en la placa huella, vía que de Ocaña lleva al corregimiento Buenavista en la noche del domingo. Hasta el lugar llegaron miembros de criminalística de la policía para realizar la inspección de cadáver y el levantamiento del cuerpo. Sin embargo, la preocupación rondaba a una familia de Nocaña, pues dos de sus miembros habían salido hacia el sector de Acolzure a cumplir una cita de la cual no se tienen mayores detalles. Horas más tarde, el presentimiento de que algo malo les había ocurrido, pues pasaban las horas y no regresaban, se iba haciendo realidad. Entrada a la noche se supo que Norbey Rodríguez Barbosa, de 27 años, era quien había sido encontrado sin vida. El tatuaje con su nombre lo confirmaba. Sin embargo, nada se sabía de su cuñado Rubén Tellez Rodríguez y de quien también se presagiaba un final oscuro. Esto se confirmó hacia las 8 de la mañana del lunes, cuando se dio aviso de la presencia de otro cadáver muy cerca de donde habían encontrado a Norbey Rodríguez. Ambos terminaron baleados en un hecho del que las autoridades tratan de recopilar el mayor número de datos para esclarecer el doble crimen. Emiro Antonio Arevalo Quintero fue hallado sin vida en la mañana del lunes 17 en un paraje boscoso del corregimiento Pueblo Nuevo de Ocaña. Según las primeras pesquisas, la víctima estuvo departiendo con amigos en la tarde del domingo por el sector conocido como La Vuelta del Primo, pero luego se perdió su rastro. Solo se supo de su infortunado destino cuando se dio aviso del cuerpo sin vida. La inspección del cadáver inicialmente da cuenta que murió por una herida causada con arma blanca a la altura del cuello. Este mundo está muy duro para vivir mucha violencia, que falta mucha sensibilidad, que duele como las personas no tienen ese sentido de pertenencia por la vida, como es capaz una persona que fue un niño, que lo tuvo la mamá entre los brazos y que luego con el tiempo cambian a ser personas asesinas, para cegarle la vida a personas. Entonces pienso que estamos en un mundo muy duro. El 26 de junio retornó el asesinato. Esta vez la víctima fue identificada como Jonas Güelo Martínez, de 26 años. Sobre este caso se conoció que hombres armados se atentaron contra la integridad del ocañero en el barrio Galán cuando se encontraba en una calle con un alto movimiento comercial. Tras el ataque, algunos familiares y allegados quisieron salvarle la vida trasladándolo de inmediato al hospital, pero minutos después falleció debido a la gravedad de las heridas. Crímenes que impactan negativamente en la comunidad, pues no solamente la sensación de temor que generan, sino la mala imagen que producen quienes arreglan diferencias del oscuro mundo de la ilegalidad con determinaciones implacables. Giovanni Mejía Cantor, Crónicas TV San Jorge.